De los mejores deportistas de Asturias. Sí, déjenos así, que me lograba, eh. Vale. Sí, sí. Y este igual. Este fue cuando conseguí la segunda medalla. Qué guapo, de verdad que yo guapo, eh. A mí, de verdad, yo no tengo... Estoy muy guapo estos. Estos recuerdos son todos recuerdos de tu vida. De tu vida. Y además que al pecer, porque si la coges de chaval, no te cogen en casa. Ya. No, pero tengo más arriba en el trasteo, eh. Sí. Y tengo más por aquí. A ver, vete enseñándome así alguna camiseta, Leo. Sí, espera. Sí. Me recuerdo estos dos. Sí. A ver... Este lleva a Senda del Oso. Ah, la Senda... Sí, espera, déjame grabar primero este que... Y este lleva... Te graba eso también. Me acuerdo a Sariego que llegué primero. Y la Senda del Oso. 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 Y esto viene, es por ahí yo. Sí, claro. Y allá, no pido para allá. Sí, sí. Sí. Este trofeo es muy guapo, eh. ¿Cómo hay trofeo guapo? Muy guapo. No sé, espero que te coge con los dos así. Son guapos, son guapos esos. No, pero sale más por ahí. Son guapos. 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 El campeonato de España es de 10.000. Fáltame la de oro. La tendrás todavía. ¿Qué dices tú? ¿Que dices esto en los campeonatos de Europa? De Europa. En San Sebastián también. Aquí tenemos un concejal de deportes, el Jesús Martínez, que es muy bueno. Es un chaval muy trabajador. Yo lo conozco mucho. Yo conocí a los otros. Bueno, yo conocí a Pedro Barrillo, que estaba por delante. Pedro Barrillo también, pero yo conocí a los otros, al que está ahora en Oviedo, que ya es el de deportes Oviedo. No sé, no lo conozco. Pero este chaval se preocupa mucho, trabaja mucho en el deporte, compite, o bueno, participa, que también es muy importante, pero participa mucho. Ahora mismo usted tiene un esguince y, bueno, no puede, pero siempre está muy preocupado por el deporte. Siempre me gustó mucho este chaval. Este chaval vino con ganas y sigue con ganas, que es muy importante. Y Gijón es la ciudad europea del deporte. El deporte este año, claro. Es un deporte importantísimo. Por eso yo saqué en el comercio el libro, donando el libro, un libro a todas las bibliotecas de Gijón. Sí, 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 sí. Sí, que es muy importante también. Me sacaron una hoja entera, en el comercio hace un mes o así. Sí, sí, sí. Que iba a traer todo para que lo vieras, pero... Sí, bueno, lo vi en el Cisbur de la Tuchillilla. Bueno, pues sí. Sí, sí. Pues eso. Es decir, que doné a todas las bibliotecas, que hay dos en Gijón. Sí, sí. Así que Piñera te ayudó también, ¿no? Claro, claro. Lo de libros. Luismi, Luismi. Luismi Piñera. Luismi Piñera, sí. Es un gran escritor y es una gran persona también. Como persona yo le conozco de entrevistas que le hago y siempre hablamos, que nos vemos. Y también es una persona muy cordial, muy amena, muy educada. Me gusta a mí esta gente y muy emprendedora, ¿entiendes? Sí, y muy solidaria. Sí, sí. Que... Por aquí, mira. Que me gusta... Me gusta esta zona. Claro, claro. La relajación. Claro, claro. Claro, y además luego tú cuando tomes un minuto de descanso... Bueno, tienes que traer agua o lo hay, ¿no? Sí, traemos. Ya traes agua, ¿no? Y traes algo de fruta o algo por si... Sí, siempre como un plátano y una naranja. Sí, pues se baja el azúcar y tal para tener un poco más... Lo que quería decirte antes, cuando hablamos de alimentación, que como... Hago cinco comidas al día. Sí. Por ejemplo, por la mañana desayuno a las ocho. Después, desde que corro, como... Después de beber algo de agua o alguna bebida un poco tal y después un plátano y una naranja. Después a las tres a mediodía como y después también un yogur a la tarde y una manzana. Y a la cena. Y a la alimentación. Es importante y lo haces sanar, ¿eh? Que es muy bueno, ¿no? Así que te gusta la carne de gocho también, ¿no? Me gustan mucho las costillas. Pero... ¿Y el jamón? El jamón, o el jamón, ya. El jamón siempre. Ah, claro. El jamón hay siempre. Tenemos siempre el jamón en casa. No, no. Es un jamón y... Es un... Jamón y queso. ¿Saben a eso? No, no, pero... El jamón... Claro, que sí. Voy a hacer una... Y de pata negra mejor. Hombre, claro, claro. Voy a hacer una toma así. Bueno, como veis, como veis todos y todas, estamos de enfrente, enfrente del Molinón. El gran Molinón. Que el viernes mañana, mañana. Mañana es viernes. Mañana es viernes. Mañana hay fútbol. Y viene a jugar un equipo vasco, el Eibar, el Eibar. Siempre, siempre, siempre tuve mucho cariño yo por el Eibar. Aparte del Gijómano, sobre todo, ¿no? Pero el Eibar siempre estuvo porque son equipos pequeños que dieron mucho y están en primera división ahí luchando, luchando, ¿eh? Sí, ahí es muy importante porque no tienen jugadores que cuesten mucho. Claro, y luego el campo de fútbol cogen 5.000. Porque no hay dinero. ¿Me entiendes? No hay dinero, claro. Y eso sí que es una pobreza. Ahí el Eibar estuvo luchando por ese equipo, lo subió a primera y, mira, lleva dos años manteniéndose. Bueno, seguimos un poco más para adelante. ¿Vale, Leo? Vale, vale, vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!